Las excepciones en el mundo de los videojuegos en general no se usan y no se usan por un motivo particular y es porque las excepciones son muy pesadas en el código, consumen mucho, el código que añade es un overhead muy grande. Para que tengáis una idea clara de cuán grande es, lo estaba comentando antes, hay un artículo que han publicado hace nada, debe haber sido ayer, en el Reddit de C++, en reddit.com.r.cpp, hay un artículo sencillito con unas pruebas de benchmark muy pequeñitas, muy simples, fáciles de entender, sobre excepciones y solo tenéis que mirarlo, y os digo, echarle un ojo, solo tenéis que mirarlo por encima y ver los resultados. Cuando veáis los resultados entenderéis por qué os digo que las excepciones en videojuegos no se usan. Podéis usarlas, como las estamos usando hasta ahora, como un medio de depuración mientras programáis. Pero, tened en cuenta que cuando tengáis vuestro producto final, lo que deberíais de tener es un producto exception free, es decir, que no utilicéis las excepciones como un medio de ver que ha pasado algo y corregirlo en tiempo de ejecución, sino que si sucede algo, lo que deberíais de utilizar es otro mecanismo distinto a excepciones, a no ser que sea algo que deba hacer petar la aplicación, si debe hacer petar, pues que pete con un terminate y a correr, no debería de petar vuestro juego en general, ¿vale? Pero si peta el producto final, os va a dar igual que pete lanzando una excepción que con un terminate, es petar, ¿vale? Así que en esos casos, terminate, que es no excepciones. Compiláis con menos f no exceptions, la versión final, para que no haya excepciones y para que no tengáis un coste adicional enorme. De hecho, cuando uno usa excepciones, y esto lo comenté hace dos semanas, cuando uno usa excepciones pero quiere controlar ese coste, porque no todas las partes del código requieren excepciones, ¿vale? Tenemos no except, que se añade al final de las definiciones de las funciones, en las declaraciones aquí se añade no except, justo aquí al final, y con esto estamos diciendo que este método, función o lo que sea, no va a lanzar excepciones. Y no va a lanzar excepciones significa que si, por ejemplo, aquí en medio hay un throw, como no lanza excepciones, no va a haber código para gestionarlo y por tanto se producirá un terminate. No pasará a los catch y try que hayan detrás. No except es no except. Y esto en principio se usa para indicar que esto no lanza excepciones y en un método que no las lance deberíamos añadirlo siempre. No lo estamos haciendo para no complicarnos mucho, pero deberíamos añadirlo siempre. Cuando un método que usamos no va a lanzar, cuando hacemos un método típico que es un getter que hace return, esto no va a lanzar una excepción, no except. ¿Vale? Por ejemplo, hay muchos más, pero si estamos seguros de que uno no lanza excepciones, esto hace que incluso teniendo nuestro código con excepciones garanticemos que genera un código mejor, porque no va a tener en cuenta excepciones que no van a ocurrir. ¿Vale? Bueno, no me voy a meter tampoco en camisas de once varas porque no except permite ponerlo condicional. Podemos decir, este método es no except cuando ocurre esto y es except cuando esto ya es más complicado. ¿Vale? Pero bueno, como os digo, mirad el artículo que es pequeñito y os dará una idea muy rápida y muy clara de cuánto es el coste, que es bastante grande. ¿Vale? Ya os lo digo. Ahora vamos a lo que nos toca. Nuestro método, drawEntities, tiene un problema y es que está recorriendo las Entities, pero nosotros tenemos que recorrer los Components, los RenderComponents. Nuestro método de Render debe utilizar RenderComponents como componente principal, porque para eso nos hemos ocupado de que en memoria los componentes sean lo que está uno al lado del otro, seguidos, lineales, para que ahora hagamos un recorrido lineal de los componentes de Render. ¿Vale? Nuestras entidades, de hecho, ahora mismo ya no están lineales en memoria porque son punteros. Ya tenemos los Entities y cada uno apunta a sus componentes que pueden estar en distintos sitios, pero los componentes sí, están lineales. Así que vamos a cambiar esto. Lo primero es, nuestro método drawEntities ya no va a recibir las entidades. ¿Vale? Vamos a hacer mejor que reciba el GameContext, por ejemplo, que se lo podemos pasar desde aquí. Aquí el GameContext que nos dan es const y para... Además, para renderizar no nos hace falta cambiar nada, así que podemos mantener el const. ¿Vale? Y aquí, en vez de pasarle esto que hacíamos, GetEntities, ahora le pasamos el GameContext. ¿Vale? Pero ahora nuestro método va a tener que obtener, por tanto, los componentes de Render. Y claro, ahora tenemos un pequeño problema, porque aquí nosotros hacíamos este forEats magnífico, que es el que cogía todas nuestras Entities y hacía drawEntity. Pero ahora no tenemos Entities, tenemos components, y tampoco los tenemos, porque tenemos un GameContext. Y si yo ahora pongo G. este punto, mi GameContext tiene GetEntities, GetPhysicComponents y un destructor. ¿Qué pasa? Que en la interfaz de GameContext no tenemos un método para obtener los componentes concretos que queremos ahora, que son los componentes de Render. Así que tenemos que ir a la interfaz de GameContext y empezar por ahí. GameContext, que es esta, y que es la que tenemos, GetEntities, GetPhysicComponents. No tenemos GetRenderComponents. Y una vez más nos encontramos con eso que ya hemos dicho que tenemos la mosca detrás de la oreja. Bueno, aquí lo que voy a hacer es abreviar un poco para que esto no quede tan largo. Aunque siga siendo largo. ¿Vale? Ya tenemos la interfaz preparada. Problema, esto solo es la interfaz. La interfaz, ¿quién la implementa? ¿Eh? ¿Quién herede de GameContext implementa esta interfaz? Vale. ¿Quién en nuestro código hereda de GameContext implementa aportando esta interfaz? EntityManager, correcto. Es nuestro EntityManager quien tiene que implementar estos dos nuevos métodos de aquí. Así que nos vamos al EntityManager, que ya teníamos aquí lo que hacía antes. A ver si puedo poner. Mejor así. Añadimos esto. Nuestros RenderComponents. Le decimos que esto es override, porque básicamente lo que estamos haciendo es sobreescribir el método virtual puro de la interfaz. ¿Vale? Override. Bueno, ¿alguien me recuerda para qué sirve override? Para asegurar que el hijo lo tiene que implementar sí o sí. No. Para eso es virtual puro, el igual a cero. El override, ¿qué es lo que hace? Si lo quito, también sobreescribo el método. Si quito el override. No. Para que los hijos que hereden de esta clase no puedan implementarlo, está final. Asegurarte que efectivamente el padre tiene un método que sí que no se refiere. Correcto. Yo pongo override aquí para que el compilador sepa que lo que pretendo con este método es sobreescribir uno de una clase de la que heredo. De modo que él, en caso de que yo me haya equivocado aquí y ponga en vez de RenderComponent, pongo CollisionComponent, que este método no existe de donde yo heredo, él me diga, oye, tú dices que esto está sobreescribiendo algo que heredas, pero nada de lo que heredas tiene ese método exacto. Si cometo algún pequeño error aquí, el compilador se quejará. Si quito el override, el compilador no se quejará porque en vez de pensar que estoy sobreescribiendo algo, pensará que estoy implementando un método nuevo que me he inventado. Para eso es el override. Para que se asegure el compilador de esto es un método heredado. Asegúrate de que no me he equivocado y estoy implementando el que debo. ¿Vale? Vale. Aquí tendremos que hacer ahora un return, como en los de arriba. Nuestro magnífico return que aquí, como veis, tiene mComponents, getPhysicComponents. Aquí tendríamos que poner un mComponents, que no sé por qué no va para allá, punto getRenderComponents. Que es un método que no está implementado en nuestro ComponentStorage. Así que tenemos que propagar esta implementación a nuestro ComponentStorage. Y todo esto, ya hay algunos grupos que lo habéis sufrido bastante. Lo de ir propagando métodos. ¿Verdad? Tenéis unos cuantos más. ¿Vale? Así que aquí tenemos el renderComponents, que aquí sí, como aquí existen los renderComponents. Esto es el return de renderComponents. Vale. ¿Por qué se queja ahora? Que alguien me diga por qué se queja. Aquí se está quejando de estos dos renderComponents que acabo de implementar en la clase, ojo, que esta no es el EntityManager, esto es el ComponentStorage. Os recuerdo, EntityManager tiene dentro un ComponentStorage, que es donde guardamos los componentes, y aquí es donde he implementado esto para que EntityManager lo pueda recibir. Pero lo he implementado y se queja. ¿Por qué? Porque no tiene que ser override. ¿Por qué? La clase ComponentStorage no hereda de nadie. ComponentStorage no hereda de nadie. Y yo he puesto override, y entonces el compilador se queja y dice, ¿de quién narices estás implementando esto si no heredas de nadie? No puedes estar sobreescribiendo ningún método puesto que no heredas de nadie. Básicamente eso es lo que está pasando aquí. Hacemos esto, y si todo va bien, ahora no se queja. Vale, ya tenemos un GetComponents. Ahora esto ya deberíamos de poder usarlo en nuestro render. Ahora ya podemos venir aquí y hacer un g.getRenderComponents. Y entonces podemos hacer así. Y así. Pregunta. ¿Tengo que poner referencia en este auto, sí o no? ¿Y por qué? Sí, no me convence. ¿Cómo lo pongo? Así. Así. También tengo esta opción. Esa no le gusta. Esa la podemos quitar, qué bien. El compilador nos ha dicho esta, no. Pero las otras dos, hombre, se tendría que quejar por el nombre, que es el mismo. No se queja. Lo pone así. Pero, ¿cuál de estas dos opciones uso? Porque las dos son válidas. ¿Cuál y por qué? Si lo que devuelvo es ya una referencia, no me hace falta hacer una referencia sobre una referencia. ¿Es esto correcto? Si uno quiere modificar los datos que se le va a devolver, por lo cual pone la referencia para que se va seguro el publicado que van a llamar a la función que se le va a devolver. Uh, no me convence nada. Sergio. Según la opción que quiera modificar o solo lectura, pongo la referencia o no. Dime. Uno tiene que existir previamente para que llegue ahí. Claro, si la referencia es porque yo referencio a lo que me devuelven. Si no me devolviesen nada, no podría referenciarlo, lógicamente. Eso es correcto. Dime. ¿Lo que me devuelven no es ya una referencia? Buena pregunta. ¿Y qué es una referencia? Aquí el compilador no se queja. Pero, entonces, vosotros, según lo que me está diciendo, tengo que poner el de arriba. Porque renderComponents, getRenderComponents, devuelve una referencia. Devuelve una referencia a un vector de renderComponent. Eso es lo que devuelve. Entonces, si yo pongo esto, estaré cogiendo ya esa referencia y si pongo esto hago una referencia a una referencia. ¿Es eso lo que hago? Las referencias de solo lectura. Esta referencia es de solo lectura porque lo que me devuelven es una referencia a un valor constante. Pero, ¿qué tiene que ver eso para que yo ponga esto o esto? Veo que esta pregunta, esta pregunta, a ver, me está sorprendiendo mucho, antes de que os deje contestar más, me está sorprendiendo mucho porque esto ya lo hemos hecho en clase varias veces. Y no tenéis claro lo que estamos haciendo y esto es grave. Quiero, quiero insistir en el detalle, no tener esto claro es grave, muy grave, muy grave porque afecta íntima y sensiblemente al rendimiento de todo lo que hagáis. O sea, no tener claro por qué pongo una referencia o por qué no, o cómo funciona, puede afectar al rendimiento de forma catastrófica e incluso al hecho de que la aplicación funcione o no. O sea, solo esta diferencia. Esto es grave no entenderlo. Así que vamos a dedicar el tiempo que haga falta para entender claramente por qué, porque si no entendéis esto, podéis cometer ese tipo de errores que son graves. Hay que saber qué pasa en cada uno de estos dos casos y por qué elegimos uno u otro. Dime. La diferencia es como un puntero, se puede entender así, son una especie de puntero gestionado, pero en realidad a mí me gusta más entender la referencia de otra manera. Que lo deja más claro, porque si tú piensas en un puntero puedes equivocarte. Una referencia es un alias. Es otra forma de referirse a un mismo objeto. Si yo creo una referencia a un objeto, yo lo que estoy poniéndole otro nombre al mismo objeto. Tengo dos nombres para el mismo objeto, pero me refiero siempre a ese objeto. De modo que cuando alguien me devuelve una referencia, lo que me está devolviendo es un alias de nombre de objeto. Es decir, me está devolviendo un objeto. Devolver una referencia no es como devolver un puntero. Un puntero es una dirección de memoria. La referencia es me están devolviendo el objeto. Solo que me están devolviendo un alias, otro nombre, que se refiere a ese objeto. ¿Vale? Esto os puede servir mejor, porque significa que cuando alguien me devuelve una referencia, como aquí, me está devolviendo eso. Llamado de otra manera, que es lo que es un alias. Pero eso, me está devolviendo un vector de render components constante. O sea, que lo que viene por aquí es un vector. Sabiendo que lo que viene por ahí es un vector, ¿qué diferencia hay entre estas dos asignaciones? Dime, Sergio. Si no le pones la referencia, hace una copia de todo esto. ¿Él? Repítelo. Si no le pones la referencia, hace una copia de todo esto. Este de aquí arriba, donde yo no he puesto referencia, esto, esta llamada, digamos que las llamadas, lo que ocurre es que se evalúan y se transforman en el resultado. De modo que podríais imaginar que una vez esto se ha evaluado, aquí lo que estoy poniendo es un igual a un vector, que es el resultado de esta llamada. Si yo pongo esto igual a un vector, esto es una asignación. Estoy asignando un vector ahí. Y como esta variable es recién construida, sería una construcción de copia, porque es recién construida, ¿vale? Si ya existía de antes, el igual es una asignación. Pero eso provoca una copia del vector entero. Sin embargo, si yo aquí pongo referencia, estoy diciendo, estoy creando una referencia y me voy a referir a este objeto. ¿Este objeto qué es? Como esto es una expresión, se evalúa y el resultado es el vector, que es lo que se pone aquí. Y como esto es una referencia, diré, esto va a ser un alias para el objeto que hay aquí a la derecha, que es lo que devuelve esta llamada. Por tanto, aquí estoy creando un alias para el vector que se devuelve, simplemente otro nombre para referirme a ese vector, mientras que aquí estoy copiando el vector entero y creando uno nuevo. Dime. Cuando te vuelve una referencia, como he dicho antes, te está devolviendo un objeto, que es lo que son las referencias. Una referencia solamente es otro nombre para un objeto, por tanto, te está devolviendo el objeto. ¿Me entiendes? Te está devolviendo el objeto. De modo que esto, una vez se evalúa, es como si aquí hubieras puesto el objeto, y tú pones este igual, un objeto igual a una referencia es otro nombre para ese objeto. Un objeto, el que sea igual a un objeto, se crea una copia. ¿Sí? Una referencia es otro nombre para el objeto, pero es el objeto. Siempre una referencia se refiere a un objeto y, por tanto, es un objeto. ¿De acuerdo? Es poner otro nombre más. Si yo una referencia es otro nombre para el mismo objeto, si hago una referencia de una referencia es otro nombre para ese objeto. Igual, porque una referencia, en el momento en que la has creado, es el objeto, es otro nombre para ese objeto. Estás refiriéndote al mismo objeto todo el tiempo. Una vez creas una referencia, es como si tuvieras el mismo objeto con dos nombres. Tú no puedes crear una referencia de la referencia, porque una vez se crea, ya es el objeto. Vuelves a crear otra referencia del objeto original. Si yo hago esto, por ejemplo. En cmp. Me falta la s. Si yo hago esto, no estoy creando una referencia de una referencia. Esto, rencmp2, se refiere al objeto que me devuelvan de aquí. Por tanto, pasa a ser el objeto que me devuelven de ahí, solo que le he puesto ese nombre. Por tanto, esto que estoy poniendo aquí es el mismo objeto que me han devuelto de aquí, no es una referencia. Es ese objeto y estoy creando otro nombre para ese objeto. De modo que, a partir de aquí, este nombre, este nombre y lo que devuelven de aquí, todos son nombres que se refieren al mismo objeto. Son nombres que se refieren al mismo objeto. ¿Queda clara esta diferencia? ¿Queda clara esta diferencia? Esto es súper importante, como digo, porque de estas dos... De estas dos, y esto lo he visto pasar ya en vuestros códigos, y por eso hago estas preguntas. De estas dos, dejáis la de arriba, y significa que cada vez que se llame al render estoy haciendo una copia de todos los componentes. Si hago una copia de todos los componentes, cada vez que se llame al render, mi rendimiento va a hacer así, a tomar por saco. Sobre todo si tengo muchos componentes. ¿Por fotograma voy a copiarlos todos? Es una barbaridad. No, no es nada eficiente, y solamente es esta diferencia, si os fijáis. Solo es esa diferencia, pero es que tenemos que saber lo que estamos haciendo. ¿Vale? Así es que, ¿con cuál nos quedamos? La de arriba, ¿no? Vamos a hacer la copia. Sobra memoria y tiempo de ejecución para copiar cosas. Vale, ya tenemos los render components. Ahora tenemos que renderizar nuestros render components.